No me bajo de esta nube utópica, ni renuncio de este sueño mágico El camino es un concepto místico y la vida es una eterna búsqueda No me vengas con tus miedos cíclicos a enredarme con tus frases fúnebres Si la muerte es un proceso lógico, yo no quiero que me encuentre estático Heredamos este pulso cósmico, revisemos su poder simbólico No es gratuito este tiempo crítico, el pasado resultó karmático Y a pesar de que parezca lúgubre, el futuro puede ser lumínico Solo es cosa de aceptar lo intrínseco y dejar que el corazón se abrújula Heredamos este tiempo críptico, no hace falta revisar los números No es excusa ni es que sea frívolo, pero es hora de cambiar la página Y no basta con sentirse anarquico y tener discursos filosóficos Para detener la enorme máquina Hacen falta más acciones prácticas, es preciso no perder el ánimo Y tratar de mantenerse armónico La alegría es herramienta sólida, para combatir el mal endémico El pasado se nos fue tan súbito, entre chelas y partidos míticos Reinventemos este mundo lúdico, escuchando al corazón que es brújula El pasado se nos fue tan súbito, entre chelas y partidos míticos Reinventemos este mundo lúdico, escuchando al corazón que es brújula